¿Qué hacen acá? Quería ver el Mundial con vos. ¡Feliz día, papá! Con personal, podés ver todos los partidos del Mundial en Flow sin consumir los datos de tu plan. En el mes del padre, regálale un Samsung Galaxy J2 Prime o un Samsung Galaxy J7 Prime en 12 cuotas sin interés con seguro bonificado por 3 meses. Personal.